Ahí es la llegada del mariachi, cuando recién llega ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona Hoy vamos a platicar de la actualización en este tema de Leofrena Que pues al final ellos mismos se están frenando con toda esta cuestión que les han sacado Que no han dormido en sus tiendas, que tienen para pagar hotel Que están repartiendo tortas y frutis como el PRI a la antigua Y que también son unos agresivos que pues han hecho muchas cosas bastante lamentables Y que han quedado registradas en el video Pero en medio de todo esto, pues los mexicanos han salido a mostrarle su apoyo y afecto al presidente Cómo llevarle serenata y decirle, no estás solo Y para hablar de este tema está conmigo Ceci Villalpando de Mercado Político Y a quien doy la más curiosidad Bienvenida, Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Pues muchas gracias a ustedes también, amigos del Defensor Y pues sí, esto que es histórico, Fer, que no se había visto antes Cuando ese amor del pueblo por un representante político Es una señal de que se están haciendo las cosas bien en el gobierno federal Así es, vamos entonces a empezar a ver el material que tenemos para el día de hoy Esta es la foto que se sacó la gente que está con el presidente Incluso hay unas que llegan desde otros países Por ejemplo, dice López Obrador, no estás solo Ciudadanos apoyan al presidente en el Zócalo y opacan a los del Frena Entonces, pues el gesto de llevar mariachi y demás al presidente Habla de esa unidad que no se va a romper nada más Porque un grupo de desquiciados Ya veíamos a Gilberto Lozano como llegó como borracho O quién sabe qué, fumó el otro día al Zócalo Y que fue captado y que le dijo estúpidos a los de la prensa y demás Entonces, Ceci, pues este grupo realmente en lugar de unir Pues se pone a dividir, ¿no? Están exhibiendo precisamente que su movimiento Pues no tiene pies ni cabeza Con un líder así de desquiciado Porque esa es la palabra igual Ellos hacen lo mismo que hace su líder Este movimiento que pretende que el presidente Andrés Manuel López Obrador dimita Ellos habían pactado una fecha Es el 30 de noviembre, si no me equivoco Cuando ellos dicen que AMLO se tiene que retirar de la presidencia Están completamente fuera de sí Le están aprendiendo todo a su maestro A su sensei, que es Gilberto Lozano Y pues también algo que nos han dejado claro, Fer Es que están tratando de utilizar la religión El fanatismo, más que nada No tanto la religión, pero sí un fanatismo Que vemos ya desenfrenado de esta gente Pues que se ha mostrado un tanto peligrosa Hasta para los transeúntes Y la gente que se anima a ir a manifestar su apoyo O que dice, sabes que yo no estoy con las ideas de estos de Frena Se han puesto bastante violentos Así es, vamos a ver la repartición de las tortas Digo, al final uno no esperaría mucho de ellos Porque sabemos que añoran las épocas precisamente de las tortas Vamos a ver un fragmento de este video Esa es la torta que está dando Frena Esa es la torta de bebitos con frijol De frijol con los rojos Esa es la torta de frijol con los rojos ¿Dónde la vio? ¿Qué onda? Mira, acabo de meterme Acabo de meterme ahí a Don Canes Qué bueno, compañero Qué bueno Están dando agua, están dando cortas Están dando, o sea, lo que nunca daban Miren, aquí está la pinche evidencia Para que no, para que no vayan Entonces, pues ojalá que el gorgojo sepa muy bueno No, no, deja tú el gorgojo, Fer Al rato, porque ayer mencionaban algunos compañeros Pues que ya se hicieron pruebas Tanto de COVID en estos grupos de Frena Ya hay contagiados Al rato también van a querer echarle la culpa al presidente De estos contagios que ellos mismos están provocando Y fueron a sanitizar el otro día Y salieron con que era hostigamiento Y que los quería correr Pero mira, vamos a ver cuántos son Los que realmente están ahí congregados La valentía Pero tristemente No somos más de De 250, 300 personas ¿Dónde diablos están los mexicanos Que quieren el cambio? ¿Dónde están? ¿Están viendo la tele? ¿Las noticias? Los necesitamos aquí No en su casa No, pero ahorita está Ellos mismos reconocen Que no está nutrido El apoyo A diferencia De cómo sí Recibieron a ser presidente Donde sí había apoyo Vamos a ver Un fragmento ¡Es un honor! 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 ¡S osobido no quieren que se vaya! ¡Yo! ¡Mi México se quiere! ¡Y México se apoya! ¡Tengan 6! ¡Ya suene! ¡Viva el presidente! ¡Mien! Pues ahí está Qué detalle tan bonito Y también le dijeron Que no está solo Vamos a ver Así que Ceci, dime Tú que eres mujer ¿Algún día te han llevado una serenata así de bonita? No, fíjate que no Todavía no se llegue el día Pero qué emoción De verdad es el sentimiento La piel lo siente también Y qué bonito ver ese apoyo Hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador Y no solo a él, sino a todo México Porque sabemos que este grupo de Frena Pues son unos cuantos que están siendo Financiados por alguien Ya mismo Gilberto Lozano dijo Que tienen hasta tres años más Para gastar a gusto a sus anchas Andar repartiendo frutis y tortas Si así lo queremos ver Yo no sé qué tiene en la mente Esa gente que se está dejando manipular Por alguien como Gilberto Lozano No, bueno, es que Tristemente Vimos como hasta repartía dinero Delante de la gente Luego Dice que se sintió mal Pues que deje la fumada Porque eso Eso también le puede afectar Y vemos este otro Ahí es la llegada del mariachi Cuando recién llega Pues ahí está El apoyo a diferencia De los tres personas que veíamos Hace unos momentos Y que solamente Están para dividir Por ejemplo Vemos este otro Que también es bueno Porque se mete Entre toda la manifestación Ahí es cuando se estaban apenas Instalando Y según ellos También habían llevado mariachi Pero pues ¿Dónde estaban los que la señora denunciaba En el otro video? Que pues ¿Dónde estaban, no? Todo este apoyo Entonces Quisieron De alguna manera También sentirse patriotas Pero Pero pues no Nunca van a igualar El apoyo que tiene el presidente Porque No sé si viste Una encuesta que salió Me parece que en estos días Donde dice Que si fueran otra vez Las elecciones El presidente ganaría Hasta con mayor margen Otra vez Y para que les arde Y les dé Todavía más coraje Del que ya tienen Así es Entonces Pues Ceci Te agradezco mucho Que hayas estado aquí Con nosotros el día de hoy Pues a ti Por el espacio Mi querido Fer Carmona A todos nuestros amigos De El Defensor de la Verdad Y pues los invito A mi canal Para que se den la vuelta Se suscriban Me regalen su respectivo Like Si es que mi trabajo Les gusta Los espero en Mercado Político Información para llevar Así es Así que En el primer comentario Estará el link Que los llevará directamente A Mercado Político Para que se suscriban Y estén a pendiente De lo mejor De la política nacional Así que Amigos De esta manera Llegamos al final De este video Déjanos en los comentarios Lo que sea Que opines Danos tu like Comparte nuestro video Y suscríbete A nuestros canales Yo soy Fernando Carmona Ella es Ceci Villa Alpando Nos vemos hasta la próxima Porque recuerda Que la verdad No será libre Un saludo Gracias.